bien y estamos de regreso con la segunda parte de este vídeo tutorial del módulo uno todo lo que respecto a la introducción instalación y los primeros pasos pero ahora vamos a centrar nuestra atención en el framework en code in inter ya vimos en el vídeo anterior un poco sobre la introducción y también cómo instalar nuestra plataforma el lenguaje php con apache y con mysql entonces ahora vamos a ver code in inter cómo se descarga que es bastante sencillo con un solo clic en la última versión hasta el momento en la 3 0 4 y se pueden descargar en la página principal acá con un solo clic automáticamente se descarga este zip se descomprime podemos renombrar la carpeta con el nombre de nuestro proyecto ya y la copiamos en el htdocs o en el web root de nuestro de nuestro servidor web en nuestro caso va a ser en el htdocs y está en el x amp de que sería nuestro web root y ahí están todos nuestros proyectos php para para trabajar entonces ahora se descarga le ponemos aceptar bastante rápido y también se pueden ir a download hasta la versión 2 y la versión 3 la idea es trabajar con la última versión y también la pueden descargar acá también cuenta con un repositorio en github también se puede descargar acá se puede hacer un fork por ejemplo bueno acá hay toda una documentación sobre la instalación los requerimientos bueno acá en la última versión dice que el 5.5 se recomienda y para descargar se van acá y descargan el zip la idea es que esté acá en la versión estable 3.0 estable que sería la versión 3.0 4 y lo descargan acá en download zip como recomendación es mejor descargar en vez del repositorio lo descargan directamente de la página web de acá o en el home acá y nos aseguramos que la última versión es estable del framework bien cuando se descarga bueno se tiene que descomprimir por ejemplo acá en download lo descomprimen y acá tenemos ya el el codigniter acá le colocan el nombre como por ejemplo le podemos colocar codigniter project y una vez que tengamos descargado y renombrado el el proyecto simplemente se copia en el htdocs del xamp o de nuestro servidor web una vez que esté copiado simplemente en localhost en localhost slash codigniter project y lo ejecutamos en el navegador y ya tenemos configurado e instalado el codigniter y eso sería lo básico eso sería todo entonces acá en esta página de inicio nos da una bienvenida al framework y nos dice que que la vista la vista de este de este home es welcome message que sería un mensaje de bienvenida esa sería la vista que está ubicada en application view welcome message y el controlador el controller sería welcome.php que sería nuestra clase del contexto mbc y está ubicada en application controllers y es lo que lo que vamos a ver ahora y explicar un poco por ejemplo si nos vamos al htdocs que está en xamp htdocs y acá tenemos copiado nuestro codigniter project acá está application action acá tenemos la estructura de directorio y acá a tiro vemos algunos directorios importantes que sería nuestro mbc por ejemplo el modelo la vista y el controlador entonces la vista acá está welcome message y acá con bloc de nota plus podemos ver el código que es bastante simple acá le podemos modificar por ejemplo un hola mundo guardamos y acá actualizamos fijen y el controlador el controlador lo tenemos en controllers y ya viene un controlador por defecto que es una clase llamada welcome que hereda de CI que viene de code initer guión bajo controller y acá tenemos una acción que es un método y este método se encarga de manejar una petición una solicitud web y se comunica con la vista y acá está indicando mediante el componente load que es muy importante en code initer que lo vamos a ver en nuestro curso del curso lo que hace el load es cargar nuestro objeto de vista nuestro recurso de vista y acá le indicamos el nombre de la vista sin incluir su extensión .php ni tampoco el pad para completo ya que lo lo resuelve de forma interna veamos un poco como funcionan las rutas en code initer que serían los routers que mapea una clase controladora con una url y esto lo hace de forma automática por ejemplo si bien este welcome controller está configurado como página de inicio ahí después vamos a ver en qué artigo se configura eso pero aparte de que se puede acceder como home como página principal también podemos acceder mediante la ruta url el mapping que le damos por ejemplo el primer nivel de la url sería el nombre del controlador en este caso welcome y por defecto si no se especifica el método o la acción en este caso index por defecto va a ejecutar index ya que sería nuestra acción por defecto y por ejemplo si acá nos vamos al navegador escribimos index.php que es el bootstrap o el arranque de nuestra aplicación ya que todas las peticiones pasan por index es large welcome ejecutamos ingresamos al controlador y como no se especifica la acción por defecto y la acción por defecto en nuestro caso acá es index hay que llamar acá index también se puede acceder entonces de forma explícita invocamos el index o de forma automática ya que por defecto el index el método index siempre va a ser un método por defecto que se va a llamar en un controlador cuando no se especifica el método en la URL por ejemplo si tenemos otro método acá tenemos otro otro por poner un nombre el index siempre va a ser el que se ejecuta y si queremos invocar otro método acá le ponemos otro bueno y por supuesto que está cargando en la misma vista ya pero importante entender que el primer nivel es el controlador el segundo sería el método o la acción y el método index es el método por defecto por ejemplo si borramos acá el index y dejamos solamente otro ejecutamos sin especificar el método va a lanzar un error ya que no encuentra el index entonces acá estamos obligados a invocar otro de una forma explícita ahora donde se configura nuestra página de inicio si nos vamos a config y nos vamos a routers a routers acá podemos especificar el default controller y le indicamos acá el welcome y esta es la configuración de nuestra página de inicio bien entonces ahora vamos a dejar nuestro archivo como estaba lo guardamos y vamos a ver un poco sobre el netbeens bien la página web netbeens.org ahí tenemos ahí tenemos la url es un id que se puede utilizar en varios lenguajes por ejemplo en java en java enterprise edition para trabajar con javascript htm5 php se va más en fin y es gratis es free open source y cuenta con una amplia comunidad y en realidad junto con eclipse es uno de los mejores id del mercado para trabajar tanto con java como con php se descarga lo pueden descargar acá en download netbeens también en multiplataforma es decir tanto para windows como para linux para macintosh entonces ahí pueden seleccionar la plataforma pueden seleccionar el idioma y lo importante es descargar una versión que tenga php que incluya php ya entonces pueden descargar la versión solamente para php se van a la columna acá en php y descargan para la versión x86 x64 o x64 para 64 bits o 32 y también pueden descargar la versión completa que incluye tanto php como también todos los los lenguajes para trabajar con java enterprise edition standard edition con php con cmamac con groovy en fin html5 así que sirve tanto php como all para el curso con php más que suficiente y es mucho más liviana pesa como 100 megas versus los 215 de la versión completa bueno se descarga se instala que también es un wizard ya no tienen ninguna complejidad una vez que lo instalan lo ejecutamos yo ya lo tengo instalado así que vamos a abrir el proyecto el code initer guion project entonces acá con click con click es derecho en vez de abrir un proyecto en el pins hay que crear un nuevo proyecto pero un proyecto existente entonces aquí nos vamos a php y acá en vez de crear un nuevo proyecto porque el proyecto ya existe vamos a crear un proyecto pero con una aplicación php existente nos vamos al al directorio al directorio y seleccionamos code initer project abrir entonces ahí está y seleccionamos la versión de php por ejemplo 5.6 siguiente y bueno el index que es el bootstrap el web server local que tenemos con el xamp y finalizar y acá ya nos crea nuestro proyecto con netbeams y podemos ver y modificar y crear nuestra clase nuestro código por ejemplo acá tenemos config en application y acá hay varios archivos que son importantes que los vamos a ir viendo durante el curso ya vimos el routest pero también tenemos el config que es para la configuración global de nuestra aplicación acá tenemos el config base url de nuestro de nuestro de nuestro proyecto entonces acá básicamente le ponemos el nombre de nuestro es decir la url de nuestro proyecto ahí está el index page que sería el index.php y luego tenemos por ejemplo bueno hago una configuración el lenguaje que por defecto english pero si tenemos un sistema multilenguaje podemos colocar español el set de caracteres habilitar el uso de hooks ahí después vamos vamos a ver que son los hooks que se guardan acá se guardan en este directorio y se configuran en el config acá config hook acá podemos implementar y configurar eventos eventos en nuestra aplicación que al final son filtros o listeners que se interceptan justo antes de invocar un controlador o justo antes de invocar una acción hay distintos tipos de eventos entonces al final los hooks en codigneter son eventos o interceptores o listeners como lo queríamos llamar entonces lo que hacen interceptar una petición y poder implementar ahí algún tipo de tarea por ejemplo una validación de login de usuario para saber si el usuario inició sesión si si está sin sesión se redirige a la página de login por ejemplo luego tenemos el composer autoload en force en fin acá hay varias configuraciones que vamos a ir viendo de a poco a medida que vayamos avanzando en el curso todo lo que hace sesión todo lo que hace sesión las cookies de seguridad también tenemos el archivo database para configurar nuestra conexión a la base de datos acá tenemos un grupo default que está con MySQL acá se especifica bueno el servidor el usuario el password el nombre del base de datos pero también si queremos tener varias base de datos o conexiones con multiDB simplemente se crea otro otro grupo acá tenemos el grupo default podemos crear DB por ejemplo SQL Server o Postgre y se especifica también las conexiones para esos motores de base de datos o incluso otro MySQL entonces ahí podemos tener varias conexiones dentro de esta configuración ahora vamos a hacer un ejemplo un ejemplo sencillo vamos a crear un controlador un no controlador con una nueva vista nos vamos a controllers vamos a crear una nueva clase clic derecho new php class y le ponemos catálogo finalizar y acá bueno la idea es que siempre una clase o un archivo de coigneter tenga esta validación que exista el base pad entonces acá se copia simplemente y todo controlador tiene que heredar de CI controller acá CI controller acá podemos crear un método por ejemplo un index y modificamos el contenido con el siguiente código acá con format para ordenar un poco entonces acá estamos creando un arreglo de productos un arreglo de productos que se asigna a un arreglo asociativo y le damos un nombre producto list o lista de productos como le queramos llamar acá tenemos un título y también un un título de página y cargamos la vista producto list y le pasamos datos a la vista entonces como se pasan datos a la vista a través de un arreglo asociativo entonces este arreglo asociativo llamado data o el nombre que le queramos poner se le tiene que asignar valores mediante un nombre asociativo entonces hay tres elementos producto list que a su vez es otro arreglo que contiene productos un título y un título de página y se lo pasamos este arreglo completo a la vista y le especificamos el nombre del archivo php entonces ahora el siguiente paso sería crear en vistas un archivo php un archivo php que se llama product list list el siguiente contenido entonces acá tenemos un html un head acá tenemos el título del documento html el body acá tenemos el h1 que sería el título de la página el heading y acá con un for each mostramos los productos entonces se accede a los atributos o variables de la vista que se pasan mediante el nombre que le damos en el arreglo asociativo como si fuera una variable local por ejemplo título viene de acá de título heading viene de acá y producto list viene de acá entonces internamente el componente mbc de codiniter va a exportar estas variables que se guardan en el arreglo data con un nombre y este nombre va a generar un una variable local en la vista con estos valores entonces de esta forma trabajamos en un contexto mbc entonces ahora en en el navegador nos vamos a catálogo y ejecutamos y acá tenemos el título del documento html de nuestra página un h1 y el listado de productos y todo con usando mbc la clase catálogo que sería nuestro controlador la acción index incluso acá el listado le podemos cambiar el nombre entonces acá se ejecutamos el index como lo renombramos y acá con listado para acceder bien y para finalizar ya vimos un pequeño ejemplo de un controlador con una vista cómo se pasan los datos a través de un arreglo asociativo ese arreglo asociativo contiene elementos que sería un arreglo un título y un heading y estos nombres se exportan a variables en la vista variables locales de esa forma se accede y esta forma de trabajar con mbc por lo tanto se separa completamente lo que es html presentación vista de lo que es la lógica de negocio y el controlador ahora en un contexto más real por ejemplo el producto list puede ser una consulta a la base de datos a través de una clase model que eso va para más adelante bien para finalizar un poco vamos a codeigniter a codeigniter tiene una muy buena documentación seleccionan la documentación 3 que la pueden descargar o la pueden leer incluso viene incluida también en el en nuestro proyecto acá viene incluida la documentación también y acá incluye todo ya la instalación cómo se descarga el una pequeña introducción mdc un tutorial en fin pero y tres componentes que maneja el modelo vista controladores los helpers los hooks que son para crear un evento un listener en fin seguridad también y también alguna librería para validar formulario para enviar email un carro de compra calendario paginación un sistema multilinguaje en fin trae y todo lo que es base de datos cómo crear una conexión cómo se configura una conexión a la base de datos ejecutar query el query helper el query builder para generar mediante programación orientada a objetos consulta SQL los helpers para las vistas para trabajar con formulario con html el lenguaje todos estos helpers básicamente están relacionados a la vista los helpers view bueno más o menos una introducción bastante rápida pero con lo suficiente para comenzar este primer módulo y lo siguiente ya entramos de lleno a profundizar cada uno de los componentes de code initer bien y antes de terminar quería ver un tema importante relacionado con el con el archivo htaccess que nos permite modificar reglas de apache por ejemplo acá estamos obligados a incluir en la url el index .php es lo que no se ve muy elegante y tampoco no es muy cómodo de trabajar con url entonces lo ideal sería eliminar ese index .php y mediante una regla apache en el archivo htaccess esta regla la idea es que obligue a que todas las url de nuestra aplicación pase de forma automática por index.php sin incluirla en en el en la url del navegador entonces la ideal sería el siguiente escenario el nombre del proyecto el controlador y la acción ya entonces sin esta regla aparece ese error ya que nos obliga a pasar por index.php que sería el bootstrap entonces la idea es crear un un archivo .htaccess con una regla de apache que cualquier petición o url de nuestro proyecto pase de forma automática por el index.php sin tener que escribirla en la url entonces justamente tenemos que incluir este archivo en la raíz de nuestro proyecto bien entonces se crea un archivo lo vamos a crear por ejemplo crear nuevo archivo acá le ponemos otro porque es un archivo sin extensión acá le ponemos otro un archivo vacío siguiente al cual vamos a llamar .htaccess en la raíz del proyecto finalizar y este archivo le vamos a copiar el contenido de esta regla entonces acá vamos a copiar y pegar y guardar y ya tenemos el htaccess con esta reescritura de la url entonces ahora ejecutamos y funciona ya no ya no es necesario tener que especificar el index.php en el navegador ahí recordemos recordemos que modificamos el el controlador como listado index bien llegamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima próxima